En una clínica de Valledupar, falleció un hombre identificado como Joan Carlos Chamorro Córdoba de 40 años, que sufrió un accidente de tránsito a bordo de una motocicleta en el sector de Nando Marín, en el sur de Valledupar. Joan Carlos Chamorro Córdoba, de 40 años, falleció en la clínica Santa Isabel de Valledupar en las últimas horas, luego de haber sufrido un accidente de tránsito en la carrera 27 con calle 60, entrada de la urbanización Nando Marín de esta ciudad. De acuerdo con información obtenida, la víctima iba en moto y cayó al suelo, sufriendo golpes en la cabeza, por lo que fue auxiliada y llevada hasta la clínica Santa Isabel en donde se presentó su deceso. El cadáver fue inspeccionado por la policía de carreteras y llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor.